Listo. Voy a compartir todas las pantallas para no estar pasando de pantalla en pantalla. Bueno, aquí vamos a crear una especie de menú. El menú lo vamos a hacer con el típico que es OL. OL y el... ¿Cuál le acompaña al OL para poner las viñetas? El I. El I, ¿cierto? Lo que saben que sí me gusta mucho es jugar a los numeritos. Ahí estaba haciendo números con eso de las... Del resultado final. A ver, aquí vamos a tener inicio. Inicio. Vamos a tener... Glob 1. Glob 1. Entradas. Pongremos Glob 1. Solamente ahorita es como para... Para darle forma, ¿no? Glob 2. Después ya con la programación de PHP, esto de aquí desaparece. Y tiene que alimentar automáticamente según las entradas que se vaya diseñando. Bueno, vamos a tener... Perfecto. Vamos a poner... Lo 1 o lo 2. Y le ponemos cerrar. También tenemos aquí mi perfil. Contáctenos, contáctenos, contáctenos. Contáctenos. Y cerrar. Aquí está mi manito. Cerrar. Perfecto. Hasta ahí tenemos nuestro... Nuestro menú. Le vamos a poner a cada uno del menú. Sí, Zambrano. A la sala. ¿Qué dice? Que ahí, Zambrano. Si le puede añadir a la sala. Ah, ya. Ahorita mismo. Déjame... ¿Dónde estás? Ya estoy. No, no hay nadie. Cierto, ya está. Ahí dijo. Igual. Listo. El menú. Este es el menú. Listo. A cada uno de estos le vamos a poner el... El A. Que es el himno. Hrf es igual a... Inicio.php. No, no. El índex es este. Index.php. Lo tendré. Ah, sí, ya tengo. Index.php. Aquí le vamos a poner el cierre del A. Listo. Le voy a poner a cada uno. control B, control B, control B, control B, control B. Le hacemos las cerradas de igual manera. Control B, control B, control B. Entonces, control B, control B, control B. Perfecto. Ahí tenemos nuestro menú, ¿no es cierto? Acá, cabecera, header, al deep logo. Vamos a ponerle aquí con el H1. Bueno, este va a ser... Siempre que ustedes dan click al logo, en este caso no va a ser logo, sino va a ser una... Una A, una palabra, pero igual lo podemos hacer con imagen o con lo que ustedes deseen. Vamos a hacerle también un link y cuando dan click, un click en el logo, se va para la principal, que en este caso es el index.php. Y aquí sí le vamos a poner blog, con mayúsculas, blog, instituto de corriente monosco, Juan Bautista Aguirre. Perfecto. Cerramos y ya está. Hasta ahí tenemos la parte de la cabecera. Vamos al contenedor, el principal. En el principal es acá. El artículo debe ir aparte del principal. Perfecto. Listo. Perfecto. Que también tenemos acá el contenedor. Este va a ser el lateral. 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 Hay dos personas que están en la sala. Les estoy uniendo. No sé si que ven. ¿Sí ven cuando yo les pongo esta parte de los participantes? ¿O no? No. 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 No sé. Ah, acá. Pero se supone que ven todas las pantallas. Se supone. Pero lo referente es una. Esa es la nota no conocida. Listo, listo. Este. En lo que es nuestro CIDE. Vamos a poner un. Ah, no. Estoy mal, pues. Estoy mal. Estos artículos. Tienen que venir dentro de la principal. En el lateral. Va a ir uno que se llama ASIDE. ASIDE. Este ASIDE le vamos a cortar y le vamos a poner también indexado porque está bellísimo así. En este ASIDE le vamos a poner de ID. ID. Le vamos a poner CIDEVAR. Que son los que están en la parte, parte izquierda de la mitad. Parte derecha de la mitad. O a veces se le pone. Bueno, eso depende del diseño que le des tú a la página. Nada más. Aquí le vamos a poner un DIR. Un DIR. Que le vamos a poner de ID. Buscador. 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 Y con una clase. Ahorita solo es el esqueleto. Obvio. Una clase. Que se llama bloque. Esta clase de bloque le vamos a utilizar para todos los que vamos a utilizar en la SIDE. Ok. Aquí en el. Dentro del DIR le vamos a poner un FOR. Un FOR. El cual va a ir a una, a una ACTION. A ver. Aquí me gustaría. Sí, creo que les comenté. Es más. Pero bueno. Les vuelvo a comentar. En PHP utilizamos los ACTION. Pero yo cuando estamos utilizando JQuery o JavaScript. Ya no tenemos necesidad del FOR. Ya no tenemos necesidad del FOR, del ACTION. Pero sí del FOR. Ojo. Pero sí del FOR. porque hay una, hay una función en lo que es JavaScript, en JQuery, no en Javascript, JQuery, que les voy a mostrar ahorita dentro de Plus Ambiente. Yo tengo dentro de este cartón con Javascript también, ¿no? Me voy a ir a uno de mis modelos, pero es con las funciones con JS de cualquiera. Déjenme ver cliente de este de aquí. Cuando nosotros ejecutamos esto, yo, por ejemplo, estoy aquí en guardar. Quiero cuando hago la función guardar. Miren. Cuando, estos son botones, ¿no? Estos son botones y le estoy llamando al botón con el nombre tal. Entonces, utiliza la función FORDATA. Esta es una función de, esta es una función de Javascript, de JQuery, perdón, de JQuery. Y nos sirve para que nos dé toda la información de lo que está en el, en el, en la data. Listo. Ahora sí, regresando a nuestro índex. Si entendimos, ¿no es cierto? Esta parte. El dedito, aunque sea, por favor. El dedito, por favor. Si entendimos. O, por favor, hágamelo saber. Oh, oh. A ver, a ver, a ver, ahí es. Solo bien un dedito o varios. Ok. Están pocos. ¿Necesito que les explique de nuevo? Ya. Voy a hacer, me voy a salir un rato de lo que, de lo que les estaba, les estaba dando. Y me voy a ir. Ah, no, le estoy ahorita compartiendo solo una pantalla. Es que quiero que quede clara una situación. Antes de irnos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, php. Ah, no. Firefox. Por cierto. Firefox tiene su versión de developer. Sí sabían eso. Si no lo saben, ya lo saben. Firefox tiene su versión de developer. Que es mucho. ¿Qué me diré? No. Tiene algunas ventajas. Más que, más que los otros. Es para desarrolladores. Déjenme que abren primero el Firefox. No se abre. No se abre. Algo dice mal. Ahí a for action. Hasta eso, hasta que se abra, seguiremos haciendo este. For action. Este le vamos a mandar a uno. Todavía una, no la enviamos a ningún lado. Pero ya lo tenemos ahí. Porque lo vamos a seguir haciendo. A medida que vayamos haciendo el proyecto. Pero pondremos uno llamado. Buscador. O buscar. Más bien para que sea más corto. Punto php. Y el método. También llamado. Métod. Hola post. Listo. Ya listo. Tenemos nuestro. Ya se nos abrió. Ya se nos abrió. Listo. Yo hice este pequeño asistencia. Que es para Plus Ambiente. Una empresa media grandecita. Ahora. Quiero que vean la vista. Que yo diseñé en esta. La vista que yo diseñé en esta. Es de esta ya acá. O de T-Form. Miren. Acá tengo la parte de. De lo que es php. Hasta aquí. Ahí. Tengo los scripts cargados. Para que vean mejor. Tengo los scripts cargados. Este me va al. O de T-Form. Punto jota s. Y aquí miren. El formulario. Que. Que lo ven acá. Que ven ahí. En el form que utilizo. Alguien que me responda. Nadie. El acción está vacío. El acción está vacío. ¿Por qué el acción está vacío? Porque yo no lo utilizo. O no hago que se vaya. A otra. A otro php. Si no. Utilizo. En la mitad. Un jota s. Yo. Lo denomino igual. O de T-Form. O de T-Form. Pero jota s. O de T-Form. ¿Dónde está? O de T-O de T. Acá. O de T-Form. Punto jota s. En este. O de T-Form. Punto jota s. Yo le mando. Por. G-Query. ¿Cuál es la diferencia. De G-Query. Y Javascript. G-Query. Comienzas con este. Acá estoy utilizando. G-Query. Acá no estoy utilizando G-Query. Es una función normal. Como decir. Ves. Pero bien. Puede. Coexistir. Los dos. Al mismo tiempo. Funciones de G-Query. Puedo. Puedo ocupar. Fuera del document ready. Function. Bueno. Eso es. Podemos ver más adelante. Lo que les quiero indicar. Es de que. Aquí tengo guardar. Y cuando yo voy a guardar. Un formulario. Este. Formal. Ojo. No. Yo estaba mal en una situación. No es la función. Este. For data. El for data. Es el nombre del. Serialize. La función es Serialize. Cuando yo. Control C. Me pongo un. No console. Sino alert. Alert nos permite imprimir en pantalla. Del for serial. Serialize. Nos va a imprimir todo lo que va a mandar de datos. De la. Del formulario. Solo para que quede claro. No en este sentido. Voy a ingresar acá. Al sistema de plus ambiente. Continente. Ya. Voy a hacer uno rapidito de este formulario. Voy a hacer uno rapidito. Me carga automáticamente. Me carga automáticamente. Acá también. Acá también. Cojo al azar. Cojo al azar. Esto es lo que les mencionaba en la. En el data grid. Cuando tenemos un data grid. Tenemos que ver. Si utilizamos. Ya JavaScript. Para utilizar. Un elemento que me gusta mucho de. De GQuery. Listo. Hasta aquí si yo guardo. Miren. Ahí me está enviando. Toda esta información. Toda esta información. ¿Dónde lo pongo? Le voy a abrir un. El texto. El texto. El texto. El texto. El texto. Esa es la alerta que puse yo. Ay, qué horrible. Mirándole desde el principio. Miren. El sol hay día está vacío. El de sol también está vacío. El gen hay día está vacío. Estos son los hay día que yo tengo, pero. Están hay. Están escondidos. Están escondidos. Todos estos están hiding. Miren. Miren, acá ya comienza a llegarme datos. Perfil ID 4. Este también. Este me llegó vacío. Cada estado solicitó. ¿Por qué se me llenan al momento de guardarse? El action 3. El action 3 del que me dice. Miren. El action 3 del que va a guardar. Action 3. Es. Desde. Estos todos son de configuración. Hasta aquí. El cliente ID es. La parte de arriba. Esta parte de ahí no podemos hacer. Bueno. Acepto. No voy a aceptar. Solamente para dar a conocer. Cuando está. Cuando yo doy aceptar. Miren. Me dice. Datos guardados correctamente. En el label de arriba. Y abajo se me carga el data grid. Este data grid. Les quiero enseñar a ustedes. Es muy importante. Y es muy chévere. Para poder programar. Y te. Te ayuda en algunas cosas. Pero es JS. Y aquí tiene por ejemplo. Una. Una pestañita. El. ID. Es de lo que está llegando de aquí. Solamente me llega. El ID. No me llega. Cuál es. Porque en la base de datos. Nosotros tenemos. Referido. A ese ID. A qué cliente es. Entonces. Elegimos el cliente. E inmediatamente. Me llena toda la información. O sea. Yo. Cuando voy a guardar. Recibo únicamente. El ID del cliente. Y ya no necesito nada más. Ahí por ejemplo. El técnico es del 18. El gen ID es del 1. Ahí me llega toda la información. Pregunta del millón. Esta forma de enviar datos. ¿Cuáles? Aunque no. No lo aparezca en el. En el sitio. Esta forma de enviar. Parámetros. ¿Cuáles? ¿O dónde lo utilizamos anteriormente? Por un punto. Me toque. Me toque. Me toque. Me toque. Creo que. Fue ahí ahora. Fueron bastante. Fueron bastante. Fueron bastante los que me dijeron. Al unísono. Y ahora. ¿Cómo hago para dar el punto? Sí. Sí está correcto. Desde la forma de. Pero. La diferencia es de que no se ve por. Nunca se va a ver por. Por la URL. Miren. Solamente. Ven el. El perfil al cual están indicando. El perfil es del 4. Y el tipo del este es del 4. Nada más. De ahí no vieron. Toda la clase de información que le envié. Porque lo hice. Enmascarado. En el JS. Sí. Ya. Quedó claro. Que no vamos a utilizar. Y que vamos a utilizar en el for. Después de. De. Con JS. Y sin JS. Perfecto. Ahora sí estamos. Ahora sí cerramos este. Y quito mi. Mi alert. Pregunta del millón. ¿Quién no más sabe programar con JS? JS. Alcenme el dedito. O ha visto JS. O no. Nadie más. Edison. Tú que eres el programador estrella de aquí de la clase. Se pone la carita de asustado. Es una broma. Nadie más. GQuery. Solo. Todo ese variable. Nomás lo básico. O sea. Necesitamos. Necesitamos llegar. A lo que vieron ustedes. Prácticamente. Bueno. Si vamos a dejar. Ah. Solo sintaxis básica. Ok. Digo. Necesitamos llegar con ustedes. A lo que vieron. Que. Lo vamos a hacer. No con PHP. Sino con el. Angular. Ahí podemos. Hacer con el JavaScript. Y. Cambiar a TypeScript. Ok. Otra vez volvemos a nuestro. En este form le vamos a poner buscar. Y vamos a poner un label. 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 Dos labels. Buscar. Pondremos este. Buscar. 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 Le vamos a poner. Capaz que necesito hacer algo con este. Así que le voy a poner este. Buscar. 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 Le ponemos un input. Tipo. Text. Tipo. Text. Con. Búsqueda. Búsqueda. Ojo que después tiene que ser tan interactivo que, por ejemplo, muestre quién se quiere registrar cuando dé clic en registrarse o muestre, buscar cuando ya está dentro de la sesión. Son cosas que debemos pensar que van a pasar antes de que nosotros sigamos programando. Y esta es solamente la parte gráfica. Todavía no hemos llegado a la parte de desarrollo como tal. Submit. Perfecto. Evalúe. Evalúe. Pongrémosle buscar. Buscar. Ya tenemos nuestra parte. Ahora vamos a hacer otro form. Otro form. En el cual nos vayamos a loguear. Así que le voy a poner login. Login.php. Perfecto. No sé por qué este me apareció por ahí. Ojalá que no haya algo más por acá. Ya en el login le vamos a poner el... Ah, no. Acá, for ancient login. El post, no. El método post. El método post. Perfecto. Vamos a poner un label. Lo voy a copiar de acá. Lo voy a copiar de acá. El input de una vez. Listo. Le vamos a poner este form. Login. O no, email. Vamos a loguearnos por el email. Lo pueden hacer por contraseña. Por usuario. Por correo. El correo es único, ¿no? Si utilizan un correo, no va a variar. Tiene que ser único en sí. Vamos a poner email. Tipo email. Y aquí, name. Le pusimos así. Name. Name está. Sí, perfecto. Email. Vamos a repetir también esto para la contraseña. Ahora abajo. Ya son varios días y como estoy con el mouse de dedito, no me acostumbro mucho todavía. Yo me voy a comprar otro. Y este debe ser de tipo password, ¿no? Pero este es password. Lo ponemos para que no sea speaking English, contraseña. Contraseña. Aquí sí tenemos que poner delay porque aquí vamos a ver, a dar el tipo de input que estamos ingresando. Y en email, en vez de email le vamos a poner igual. Password. Perfecto. Hasta ahí todavía de esto debe estar hecho un solo champú. ¿Por qué debe estar hecho un solo champú? Es porque no tenemos, no tenemos estilos. Antes la programación, un poco de historia, ¿no? Te llegué a programar así. Antes se utilizaba las tablas. Los tables por todos lados. Se trataba de ubicar uno al lado de otro. Bueno, de alguna manera, pero ahora ya es un poco más de estilizado, guiándose en estilos. ¿Dónde me quedé? Acá, form. Y nos falta un submin. Ah, no, acá no le voy a poner este, le voy a poner solo el input. Submin. Y este va a ser el submin en entrar. Entrar. Perfecto. Y vamos a crear un último form. Para registrarse. Para registrar. Lo vamos a poner. Registro. Registro.php. El método post. Aquí vamos a poner en cada uno del, por ejemplo, el nombre. El nombre. De tipo texto. Y nombre. Muchos lo ponen en el nombre, pero para no hacer speaking English, como digo yo. Vamos a poner en cada uno del, por ejemplo, el nombre. Y aquí vamos a poner en cada uno del nombre. Y aquí vamos a poner en cada uno del nombre. Y aquí vamos a poner unos cuantos de estos. El nombre del 1 al 5 son las pruebas. Hoy no les había conversado. Ayer creo que digo. Ya, perfecto. Igual vamos a seguir en esta ocasión, vamos a seguir trabajando, o sea, vamos a seguir adelantando en el proyecto PIS y trabajando en clases, apellidos, ahora el correo de ganarles a quien, ya nada. E-mail, correo, el tipo E-mail, y en este vamos a poner correo. La siguiente, el password, y el password, y ya nada más. Vamos a Submit. Ya, ahí tenemos los tres forms que vamos a utilizar. Listo, F5. Se ven totalmente horribles, ¿no es cierto? Ya lo compiló ya, o está en otra pantalla. No, o sea, todavía no está en este PIS. Todavía no están los embellecedores, los embellecedores en HTML. Ya, ya me han dado el postulante. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque ya está siendo casi las dos de la tarde. ¿Les parece si yo le programo a esto y solamente después sigo explicando para ganar tiempo? Sí. Sí, no es cierto, porque está bastante tedioso que vaya uno por uno. Ya, muchachos. Para la próxima clase voy a hacer eso y solamente les voy a explicar. Ah, no, pero a ver, esto es democrático, no como en CNE. Bien, vamos ahí. Los que tengan más deditos, chévere. ¿Lo hacemos así o no lo hacemos o lo seguimos haciendo como lo venimos haciendo hasta el momento? O mejor aún, prepárense con el polo de everywhere. No, ahorita le configura rapidito, unito y votamos rápido, rápido. ¿Dónde está Exactatrufals? Ya. ¿Dónde está? Señor. Un. Un. Listo Verán bien la pregunta O sea, si Adán entró Seguimos explicando tal como lo hemos venido haciendo Si Adán lo programo yo Y como se lo pongo Al menos esta parte de envejecedores Que solamente se puede hacer Control C y Control B La parte elemental es el PHP A ver, está la votación abierta Si se acuerdan del usuario Nos faltan 6 minutos todavía En el truco me dicen No, pues en el Poli Verigüer Ya están John And me Estos dos Esos es el usuario Ya creo que me salí Perdón, perdón, perdón Lo siento, lo siento Ya Sigue ahí Todavía sigue en play Ya Regresen por favor a votar En el truco está el 100% ahorita En dos minutos Cierro el escrutinio Y comenzamos a hacer reconteo de votos Nada por ahí de Papeletas en Papeletas mal votadas Sí, me parece que el 100% Ninguno de los que dijeron Que Hay Un minuto más Los verán que la pregunta es Seguimos explicando Como lo hemos hecho O yo lo hago Y explico Si fuera true Seguimos explicando Como lo hemos hecho Si fuera falso Lo hago yo Y después explico Estas preguntas están Medias de doble sentido Un minuto más Al parecer Sigo explicando 18 18 18 18 18 18 18 Listo Barrio Yaco Pues según esta encuesta Seguimos Estamos 73 27 Ya votaron Todos Están 32 De 43 Ya prácticamente Ya votamos Todos Listo muchachos Al parecer Seguimos Ok Ok Entonces Seguimos con el tema El día Lunes Sí Lunes Con ustedes Ganaron Que seguimos Explicando El 73% Y El 27% Quiere Que avancemos Rápido Entonces Por democracia Seguimos así Sin embargo Si voy a agilizar Un poco La manito En esto Porque Todavía Nos falta Angular Y Angular También es Super provechoso Para ustedes Listo Listo muchachos Que tengan Una linda tarde Cuídense Mucho Cualquier cosa Me avisan Ya mismo Subo el video Y subo El código Chau 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 Gracias.